Fue todo lo que pasó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Burrán, le corre todita a mi piel! Fue todo lo que pasó No da mi vuelta ni que repegó Todo la vuelta es como un carousel Locura, le corre todita a mi piel Waste me up before I change again Remind me the story that I won't get insane Tell me why it's always the same It's frankly the reason why I'm so much in green Waste me up before I change again Remind me the story that I won't get insane Tell me why it's always the same Explain me the reason why I'm so much in green Before I change again Remind me the story that I won't get insane